Grupo Cero Televisión Enfrentado a tu danza vital Lejanía insondable Movimiento de ave opotro enloquecido Tom, tom, tom Tom, tom, tom Salta, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Deja que la miseria te empope Con su olor a desgracia Que la vida, los colores de la vida Te dejen el ciego Y así sabiéndolo has de morir tranquilo Sin deberle a la vida Nada Ni a ningún Dios extraño Nada Ni espíritus modernos Ni a la carne Nada Tom, tom, tom Tom, tom, tom Salta, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Tom, tom, tom Tom, tom Sin deudas alborosado por el movimiento Que los astros Abrazado a cuanto amor se precie De moverse o volar Así sin nerviosismos o cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Si es necesario cada vez Todos los días, algunas noches Siempre Tom, tom, tom Tom, tom Salta, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Grupo cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene parientes Ni estatuas La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción Cruz ¿Recitas el poema? Sí Romancero Sonambu lo traje hoy Muy bien Muy bien Y a Lorca Verde que te quiero Verde Verde viento Verde ramas El barco sobre la mar Y el caballo en la montaña Verde que te quiero Verde Con la sombra en la cintura Ella sueña en su baranda Verde carne, pelo verde Con ojos de fría plata verde Que te quiero Verde Bajo la luna gitana Las cosas la están mirando Y ella no puede mirarlas Grandes estrellas de escarcha Vienen con el pez de sombra Que abre el camino del alba La higuera frota su viento Con la lija de sus ramas Y el monte, gato garduño Eriza sus pitas agrias Pero ¿Quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda Verde carne, pelo verde Soñando en la mar amarga Compadre, quiero cambiar Mi caballo por su casa Mi montura por su espejo Mi cuchillo por su manta Compadre, vengo sangrando Desde los puertos de cabra Si yo pudiera, motito Ese trato se cerraba Pero yo ya no soy yo Ni mi casa es ya mi casa Compadre, quiero morir Decentemente en mi cama De acero si puede ser Con las sábanas de Holanda ¿No veis la herida que tengo Desde el pecho a la garganta? Trescientas rosas morenas Lleva tu pechera blanca Tu sangre rezuma y huele Alrededor de tu faja Pero yo ya no soy yo Ni mi casa es ya mi casa Dejadme subir al menos Hasta las altas barandas Dejadme subir Dejadme hasta las verdes barandas Barandales de la luna Por donde retumba el agua Ya suben los dos compadres Hacia las altas barandas Dejando un rastro de sangre Dejando un rastro de lágrimas Temblaban en los tejados Farolillos de hojalata Mil panderos de cristal Herían la madrugada Verde que te quiero verde Verde viento, verde ramas Los dos compadres subieron Un largo viento Dejaba en la boca Un raro gusto de hiel De menta y de albahaca Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Carne fresca, negro pelo En esta verde baranda Sobre el rostro del aljibe Se mecía la gitana Verde carne, pelo verde Con ojos de fría plata Un carámbano de luna La sostiene sobre el agua La noche se puso íntima Como una pequeña plaza Guardias civiles borrachos En la puerta golpeaban Verde que te quiero Verde, verde viento Verde ramas El barco sobre la mar Y el caballo en la montaña ¡Olé! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Postas son como son! ¡Qué lindo! El barco sobre la mar Y el caballo Yo propongo a mis compañeros Que este programa de hoy Se lo dediquemos A Julio Anguita Que ha sido acompañado En las calles de su pueblo Y por muchas otras personas Muchos otros lugares En este día de su despedida Y un homenaje Para un hombre decente Que no hay muchos ¿No estás diciendo? No hay muchos No hay muchos De esa categoría Con esa valentía El boxeador Llegó cinco minutos Antes de su hora Pero igual Lo hice pasar Al ver en su rostro Algo así como una angustia Él se tumbó rápidamente En el diván Y me dijo Tengo muchas ganas De fumar un pitillo Yo intervine Tal vez apresuradamente Y bien visto Hasta cometiendo un error ¿Cuánto hace que no fuma? No me venga con eso, doctor Esos son tonterías Para lo que hoy me pasa Yo soy un padre, ¿eh? Y como él se quedó en silencio Volví a equivocarme Y le respondí Sí Usted es padre De seis hijos, creo Pare con sus tonterías, doctor Déjeme hablar Soy un padre Quiero decirle Desquiciado Por momento me parece Que cada vez La embarro más Como me hizo Hacer al comienzo De la sesión Esta vez Hizo que no me había Escuchado Y siguió hablando De lo que él creía Que le pasaba Soy un padre Desquiciado Soy un amante Desesperado Mi amante Me abandona Porque he conseguido Otro trabajo Y tengo menos tiempo Para estar con ella Usted calcule Ella en parte Tiene sus razones Seis hijos Como usted mismo Me recordó Hace unos minutos Doble empleo Después un poco De gimnasia Todos los días Como ve No tengo tiempo Para nada Y ella es francesa ¿Sabe? Estoy desesperado Si no trabajo Me siento un mal padre Si trabajo Me siento un mal amante Dígame, doctor ¿Usted sufrió Alguna vez así Con tanta intensidad? Yo Que durante el encuentro Me encontraba Pequeño e ignorante Volví a contestar No miré Con tanta intensidad No Pero por motivos Similares Creo que sí Una vez Recuerdo En Regio Calabria Eh Espere, doctor Que esta no es su sesión Que encima Que no tengo dinero Usted me gasta las horas Recordando sus cosas Para mí ¿Qué me queda? Reconocí Haber abusado De su confianza Y luego No pude dejar De agregar Que a mí Me parecía Que sus intenciones En la mañana De hoy Eran Hazarme Quedar como un imbécil Fundamentalmente Delante de él Pero también Delante de otros Clientes Otros lectores Puede ser Que lo envidie Dijo él Como reconociendo Alguna cosa Me lo imagino Eso es Lo que envidio Comportándose Correctamente Con hijos Mujer Amantes Porque habrá De tenerlas ¿No, doctor? Sentí que la ironía Del paciente Me animaba Y entonces Le dije Mire, Ernesto Si le contesto Que no Que no tengo amantes Estaré haciendo El tonto Que usted Hoy ha programado Para mí Y si le digo Que sí Que tengo amantes Estoy haciendo El tonto Que preparan Para todos nosotros Los medios De difusión Así que yo Prefiero Hacerle saber Que lo que he tenido Fueron muchos pacientes Como usted Que antes De dudar De ellos Dudaban de mí Continuamos La próxima Dijo él mismo Grave Pero contento Les habló El amigo Invisible Buenísimo Qué historieta De sesión Os digo Una adivinanza Pequeñita 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 Esto es para Los fantasiosos ¿Cuál es el animal Con más dientes? ¿Cómo? El animal Con más dientes ¿El cocodrilo? No El ratoncito Pérez ¡Ah! ¡Qué mentira! Es genial Muy bien Muy bien Llegar Querida Llegar Estoy llegando Como siempre Gota a gota A fin de mes Amor Enajerado Sordo Quieto Con tres peniques Me siento Dylan Thomas Y diecisiete florines Hacen que sea Freud A fin de mes Mi amor Para llegar Para llegar Pruebo volando Me juego dos quinielas Recuerdo dos poetas Amor Y beso La cúspide De mi esperanza De volar Cuando En silencio Entre versos Le pido a Dios Piedad Alas Alas Dios Para llegar Hasta mi amada Fin de mes Pequeñas Alas Muertas Cielos De luz Para mi mente Alma Un poco De alma Dios Para llegar A fin de mes Después Pasan las horas Y arañando Un sentido Llego hasta Tu cena A fin de mes Loco Embrujado Alegre Enamorado Por llegar Miguel Oscar Minas De cartas Y poemas Enamante Yo le voy a contar Un chistecillo Sabes que el otro día Me fui a pasear Al parque del oeste Que hace Un montón de tiempo Desde todo esto De la cuarentena No me he ido A pasear por ahí Y De repente Saben que hay muchos árboles Y tal Se acerca un hombre Y me dice Te doy una tableta de chocolate Si me la chupas Yo me quedé Una tableta de chocolate Si me la chupas Digo Pero bueno Después Aquí Y sabe Fue increíble Sabe que se fue por allí Se fue por allí El hombre Se fue por allí Se ve bien Que es una tableta De chocolate A ver Se fue por allí Se fue por allí Eso, eso Es que eso Del chocolate mío No se reconoce bien Ay que me creí Un libro Muy bien Bueno Por eso Estoy practicando Estoy practicando Es que el chocolate Se me ha subido A la cabeza Bueno Yo Me tengo que reír Es que ha sido Mucho encierro Mucho encierro Mucho encierro A ver Arreglalo Olga Arreglalo Un poco de seriedad A ver No Yo vengo con teoría hoy Se suave El poema de ¿Cuál? No De la mujer El solo Lo de Que habla De angustia Pero no Valor A ver Es de una conferencia Que dio amenaza En Alcalá de Henares En la universidad En la facultad de Derecho Un trocito A ver Perdón A ver La ideología Política Es inconsciente Por eso Que grandes Revolucionarios Traicionaron La revolución Y por eso Que grandes Protectores De las sociedades Civiles Fueron después Revolucionarios Porque la ideología Actúa De manera Inconsciente Precisamente Luporini En 1925 Escribe Un prólogo Al Capital Donde dice Que solo Podrá Hacer Una Solo Podrá Haber Una teoría De las ideologías Que todavía No la hay Una vez Que el marxismo Se decida Se decida A importar Desde el psicoanálisis El concepto De inconsciente 1924 O 1928 En un prólogo A El Capital Yo pienso Yo pienso Yo pienso lo mismo Porque la ideología Es de Transfondo Inconsciente Porque la ideología Es No como pienso Sino Como vivo Como actúo Ahí está la ideología No como pienso En el como actúo En el como vivo Se diferencia Se ve Que ideología Tengo Es decir Que para saber Que ideología Tiene Pulano O Mengano Necesito un estudio Necesito Que el sujeto Hable Necesito Que el sujeto Diga Necesito Que el sujeto Actúe Después Yo diría Que la poesía Es el único Instrumento Que posee El hombre Para contar La verdadera Historia Del hombre Es decir Que la poesía Es la verdadera Historia Del hombre Que la historia Que nosotros Encontramos En los libros De historia Está escrita Por los vencedores Esa No es la verdadera Historia De los pueblos Sino que Esa Es la historia De los vencedores Entonces En la poesía Vamos a encontrar La verdadera Historia De la humanidad Por otro lado La poesía Es un instrumento De conocimiento St. John Peirce Cuando recibe El premio Nobel Lo expresa Claramente Poesía Y ciencia Deben estar Unidas Porque así Como la poesía La ciencia Devela Los misterios Para el hombre Levanta La venda De los ojos Del hombre Si no No es una ciencia Las matemáticas Son una ciencia Si Es verdad Son una ciencia Por varios motivos Principalmente Porque rompieron El círculo Imaginario Que el hombre Tenía con Dios Es decir Que el hombre Antes Se relacionaba Imaginariamente Con Dios A partir De las matemáticas Hay dos eventos Simbólicos Dios Y las matemáticas Por lo tanto El hombre Va a tener Dos relaciones Ahora Con Dios Y con las matemáticas Además El psicoanálisis La venda Que le quita De los ojos Al hombre Es la venda Que el hombre Tiene frente A sus propios Sentimientos Y esto Es fundamental Hasta el psicoanálisis Nadie sabía Por qué se amaba Por qué se odiaba Por qué se tenían Celos Hay muchas personas Que consideran Los celos Como patrimonio Del amor Si sientes celos Es porque está enamorado Por eso Que les aconsejo A los jóvenes Hacer una escena De celos Cada cuatro meses Para que el partener No te diga Que no estamos enamorados El psicoanálisis Por otra parte Es una disciplina Teórica Capaz De leer Las superestructuras Porque De lo que venimos A darnos cuenta Este siglo Es que De toda la actividad Humana Está tocada Está rozada Por los procesos Inconscientes También Las ciencias También El derecho También El fútbol También La medicina Entonces Quiere decir Que el psicoanálisis Es capaz De leer Todas Las superestructuras El arte El derecho Y no conocemos Ninguna otra disciplina Que sepa leer eso Y ustedes saben Que leer Es transformar Desde Spinoza Desde nuestro filósofo Spinoza Leer Es transformar El psicoanálisis Lo que viene a poner En el criterio Spinoziano De ciencia Es que el lector Transforma La realidad Que lee El psicoanálisis Viene a agregar Algo más Que en la lectura No solo Se transforma La realidad Sino que se transforma El lector El psicoanalista Que no se transforma A través de su trabajo A través de los años A través de las Interpretaciones No está haciendo Exactamente Psicoanálisis Pero el político Que no se transforma En su acción Política Tampoco está Haciendo Política Y el médico Que no se transforma Después de la operación Número 514 Tampoco está Haciendo medicina Vaya usted A saber Qué hace Bueno Muy bien Eso Eso Aquí está la mujer Del suelo Así que Ay eres bellísima Tú lo que quieres Acostarte conmigo Bueno Además eres inteligente A ti te lo han dicho Muchas veces Kepa ¿Una canción? Sí Voy a cantar Las alegrías Del trabajo En un brazo Tierra nos da El trabajo Es honor En un brazo Tierra nos da Una alegría Del bien Un malo Propiamente Con el cual se puede Poder No cantar La vida No se encambre De sueños Y el sol Con el trabajo Un hombre Pudo Volar Sin alas Navegar Por los mares Navegar Por los mares Sin conocer No se enamora Nunca No se enamora La poesía No se enamora Nunca No se enamora Nunca No se enamora La poesía No se enamora Nunca Esta El árbol estupefato, qué sorpresante el hombre. El árbol estupefato, pudo el trabajo arrancar una silla, y de la piedra las señales, y de la piedra las señales, que portan el porvenir del hombre. No se enamora nunca, no se enamora, la poesía no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora. No se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora nunca. No se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora nunca. No se enamora nunca. No se enamora nunca. Elena, mira lo que he encontrado Uy, ahí también ha ido La cuarentena es malísima El valor del negro Ha encontrado el valor del negro auténtico Me ha dado tiempo He ido al supermercado en un momento, Elena Digo que te bajamos el final super El chocolate es muy poético, ¿eh? Bueno, me voy a poner seria, por favor Un poquito, por favor Que esto hay que ponerse en serio Le voy a leer de la revista El Indio Gris www.indiogris.com En el número 174 Esta entrevista al poeta Miguel Oscar Menasa Para la propia revista Realizada por Carmen Salamanca Carmen Salamanca ¿Cómo se le ocurrió la idea De producir la poesía No se enamora nunca? Menasa ¿Pero sabe lo que pasa? Es que da la casualidad De que en el grupo 0 Estamos hablando de producciones cinematográficas Se reúne gente que vio mucho cine Escuchó mucha música Leyó muchos libros Vio mucha pintura Fue muchas veces al teatro De eso que le estoy hablando De que esa gente Se fue formando un saber inconsciente Sobre el teatro Los diálogos La imagen La pintura La pintura Y no tenían Cómo mostrar ese no saber Por eso se nos ocurrió Que entre tanta gente inteligente De la cual estábamos rodeados Y no va a creer Que somos desocupados Lo más novedoso De estas producciones Es que nosotros creemos Que lo hacemos entre todos Que a ninguno de nosotros Se nos ocurre pensar Que puede irse solo a su casa A hacer lo que hacemos entre todos Por lo tanto Estamos todos convencidos De que cada uno de nosotros Tiene responsabilidad Y ha actuado en la producción del producto Aunque no hubiera estado ese día Carmen ¿Un equipo? Menaza Bueno Se llama equipo A la gente que trabaja junta En el mismo momento Nosotros somos un fenómeno Más bien diría yo Porque yo creo que usted Trabajó tan bien el día Que no estuvo Porque ¿Cómo olvidarnos de sus gritos? De sus publicaciones ¿Cómo no pensar Cuando estamos rodeados de gente Después que usted va a venir Y va a criticar todo? Entonces Usted estuvo Yo estuve en la actuación De fulanita de tal Que no estuve Pero yo estuve Ella habló conmigo el día anterior Y le hizo una observación Acerca del personaje Y luego vino Rosa Y le hicimos conjuntamente Otra observación Estuvimos los dos En el cuerpo de la actriz En la voz de la actriz Pero lo más interesante Es que también se lo cree la actriz Que la posibilidad De hacer el papel ese Como lo hizo Dependió de ella Pero también Dependió del resto del grupo Es difícil de aceptar Las cosas No es que sean difíciles Son difíciles de aceptar Cuando Einstein Estuvo en España Con el asunto De la teoría De la relatividad general Hubo un científico español Que cuando Einstein Terminó de hablar Que dio una conferencia Sobre la teoría De la relatividad Le dijo Que si le permitía Pasar a la pizarra Y para discutir El asunto De la teoría De Einstein De la teoría General De la relatividad Llenó Tres pizarras De fórmulas Discutiendo La teoría De Einstein Entonces Einstein Le dijo No Usted Está equivocado Tomó un bolígrafo E hizo un círculo En el aire Y le dijo Al científico español Yo Di la vuelta Al mundo Este chiste Lo entendieron Tres personas Lo entendió Einstein Lo entendí yo Y dos personas más Carmen Es una prueba De que se puede entender Pero entonces El videoarte Lo de la poesía No se enamora nunca ¿De qué se trata? ¿De las relaciones Entre los hombres Y las mujeres? Menasa No Mire, el video este De arte Tal vez influido Por Menasa Ya que es él El de la idea Original Hicimos una especie De muestra De su poesía De su poesía En principio Porque está su pintura Pero su pintura Es toda actual En cambio En la poesía Se trató De poner poemas Que abarcan Desde el 75 Al 2002 Un cuarto de siglo Hay poemas Intimistas Que son los primeros De Yo pecador Después hay poemas Que podríamos decir Que son sociales Donde habla De los indios Que son históricos Y después hay poemas Eminentemente educativos Donde una persona En crecimiento Escribe una carta A sus hijos Y a sus discípulos Que en realidad Sin querer Pusimos en marcha Un discurso En ese videoarte Estamos esperando Que alguien ponga Algo de dinero Para hacer eso De eso un hecho popular Sí, popular Lo único que le falta Lo que hacemos nosotros Para hacerlo popular Es que una persona Con dinero Se lo haga saber A la población Y después la población Se va a encargar De hacerlo popular Porque es la primera vez Que se le da la oportunidad A la gente normal Común Que agarre la música A la pintura Y lo vea tranquilamente Que goce con eso Y además El bien inestimable Que se le hace A la poesía Porque si A la poesía La adobas La condimentas Con buena música Una buena pintura Una buena realización De las tomas De la pintura Es decir Un buen cine Facilita la difusión De la poesía Y usted sabe Que la verdad De los pueblos Está en la poesía No está en los decretos Que hace el gobierno Dice Carmen Afortunadamente Menaza En ese sentido Digo popular Yo cuando tengo un problema Me leo dos o tres Grandes poetas Por la mañana Y se acabaron Todos los problemas ¿Por qué? Porque lo que no explica Un buen poema No lo explica nada Chao Y cuando la ciencia explica Ya está explicando En un poema Lo que pasa Es que al estilo De la poesía Se entiende 300 años después 400 años después Pero tampoco Hace falta ser tan moderno Podríamos vivir Según los poemas Del siglo pasado Que eran bastante buenos Y dejar que nuestros poemas Cumplan su función De estar publicados ahora De estar adornados Con la pintura La música Y el cine Pero que cumplan Su función Que le hablen Al hombre futuro De cómo hemos vivido Nosotros Y es por eso Que se dice Que la verdadera historia De los pueblos Está en la poesía Porque la historia Que a usted le enseñaron En primaria Esa historia Es la historia De los vencedores No es la historia De ese pueblo Bueno Y continúa Les invito A visitar El número 174 Del Indio Gris Excelente Yo me salió Un chiste Que van Se encuentra Un amigo con otro Y le dice ¿Qué tal? Pepe ¿Cómo estás? Y dice Pues estoy agotado Estoy agotado Y dice ¿Y qué? ¿Has ido al médico? Sí ¿Y qué te ha dicho? Pues nada Me ha receptado Me tengo que tomar Antes de desayunar Una medicina 10 gotas Antes de comer 30 gotas De la medicina Antes de la cena Otras 20 gotas Y luego a medianoche Me tengo que levantar Y tomarme Otras 40 gotas Y le dice Claro Con tanta gota No me extraña Que estés agotado ¡Ah! Lo entendí Lo entendí Bueno Bueno Está muy bueno Parecía ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué? Ya está estudiando Tres semanas Muy bien Bravo Bravo Ha tenido valor Por eso lo ha traído antes Me ha gustado Muy bien ¿Os leo un fragmento de Freud y la que han hablado cinco? Bueno Por el culo Bueno Yo en la interpretación No le digo al sujeto Cómo tiene que vivir Le digo Qué es lo que no le deja vivir Entonces el sujeto comienza a vivir ¿Ven que es el mismo efecto que la interpretación? Es bellísimo como lo dice Freud Poco le da el poeta Nada más que el placer preliminar Pero el placer preliminar Es el que le permite al sujeto Gozar de sus fantasías Es decir Que el verdadero placer Que me produce la obra estética No viene de la obra estética Porque entonces seríamos precantianos El verdadero placer de la obra estética Proviene del sujeto Esto es lo que dice Freud En este maravilloso capítulo Cuando todavía no tenía delineada La teoría psicoanalítica Cuando estaba produciendo efectos de sentido Maravillosos efectos de sentido Para que no crean que yo tengo un libro Que no tienen ustedes Les leo El poeta mitiga el carácter egoísta Del sueño diurno Por medio de modificaciones y ocultaciones Metáfora, metonimia Y nos soborna con el placer Puramente formal O sea, estético Cuando un psicoanalista joven Le dice a un paciente Que lo que más le gusta Era la teta de la mamá Eso es ético No es estético En realidad Estético es como dice Beltor Brecht Cuando estaba con la mujer esa Que podía ser la mamá De la cual no recuerda nada Ni siquiera su nombre Sino solo la nube que pasó Por encima de ellos Cuando él estaba con la mamá Eso es estético Y es también la relación con la madre Es decir El estatuto del inconsciente es estético Solo por ese placer estético Que me produce Es por lo que me animo a gozar De mis producciones propias A tal placer Placer preliminar Interpretación Que nos es ofrecido Para facilitar La génesis de un placer Mayor procedente De fuentes psíquicas más hondas No de la obra No de la interpretación Algo que se produce nuevo En el sujeto Lo designamos con el nombre De prima de atracción O placer preliminar A mi juicio Todo el placer estético Que el poeta nos procura Entraña este carácter De placer preliminar El verdadero goce De la obra poética Procede de la descarga De tensiones Dadas en nuestra alma Es maravilloso Esto que dice Porque no es que provenga De la interpretación Del analista A la curación del paciente La interpretación Del analista Abre en el paciente La posibilidad De un nuevo camino Que el paciente Puede seguir O no seguir Como pasa con el poema O con el cuadro No todos sentimos El placer preliminar A veces Tanto miedo Tenemos A lo que seríamos Capaces de sentir Que ni siquiera Escuchamos la interpretación O ni siquiera El poeta Nos produce El placer estético Que abriría en nosotros La posibilidad De un mundo diferente Que Freud y Lacan Habla de cinco Y mi hija me gusta Poemita Yo iba a cantar una ¿Vas a leer un poema Norma? No, no, adelante Canta, canta Ni como tú Ni como yo Ni como tú Ni como yo Si es necesario Para vivir Que muera toda La poesía Independiente De toda pasión No le teme a la muerte Porque la muerte Su presencia Iluminada Y en esa dimensión Más que morir La sangre se transforma Vientre animal Pariendo el universo Voz cultural Nocturna Nocturna del poeta Tierra y no la vez Un movimiento felino Entre los árboles Exóticos manjares Y preludios De frutos mojados Por la lluvia Anidame en tu cuerpo Carnes sangrantes Del tiempo Feroces Como raíces Violentas Atadas al amor Ni como tú Ni como yo Bien Son unos tangos flamencos Eso no La 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 Ah no Es un Valsetito Criollo Si Eh De flamenco Te vas al Valsetito Bueno Pero es que Flamenco Tango Y poesía Es ya una Creación Está todo Es un Duro Romeo Claro No puede ser Uno sin el otro Creación No sé Tienes espacio No es un lugar Sí Intelectual La 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 ¿Eh? No es bonita Ah, que pa Hay que Claro ¿Qué tal? No hay que Se puede musicar Claro Leo un poema Sí Vale Intelectual Sin clase Definible Intelectual Sin clase Definible Abierto a la sospecha De las horas Obrero de la nada Patrón del tiempo Inefable Poeta De la muerte No vengo No vengo Por ventura Buscando nada Ni las ondas Malignas De nostalgia Ni el corazón Sangrante De un poema Ni el fugitivo Dinero Ni personas Estoy aquí Por los olores Del viento Por la penetrante Caricia De las horas Por palpitantes Estrofas Por palabras Por palabras Dispersas Sobre todo el océano Por un océano Frío Abierto En mi garganta Por esas perlas Negras Arrancadas Del alma Un soneto Qué bien Un soneto ¡Uh! Soy el coronavirus Vas a morir Que soy autónomo Ah, perdón, perdón Siga con lo suyo Siga con lo suyo Los autónomos Estamos inmunes O lo leyó Que no le creo más ¿Cuál? Que Olga Lo había leído Como que se va a morir Igual El autónomo No, el autónomo No nos enfermamos Nunca Están liquidados ¿Para qué? Que no se los pueden Permitir Como inmortales Yo pensé Era que los virus Nos tienen miedo A los autónomos Sí Clemón Clemón, ¿nos cantas una canción? No Está en silencio tu micro No le puedo Vamos a cantar Acá ¿No vas a cantar? es muy difícil es una cantante muy prolífica mi padre mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente más lideros seres agóricos una combinación imposible masíferos atómico silvestre y desde el comienzo un incalculable error no tuve límites explote también contra mi vida y volando y volando en pedazos soy el que agranda el universo en pedazos soy el que agranda el universo el que le quita los límites al ser y volando astro de los encuentro masíferos atómico silvestre masíferos atómico atómico silvestre estómico olé que ferocidad ultimamente estas obsesionado con la comida que quieres decir concretamente qué bueno que son los chistes concreta has dicho bien porque has dicho croquetamente qué quieres decir croquetamente no croquepamente Laura tú me quieres comer ya te he pillado bueno mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo en directo de Costa Costa que estamos aquí en Poetas Despiertos en Acción número 156 aquí con vosotros como cada domingo fijos y además para recordarles que el departamento de clínica Grupo Cero está a su disposición atendiendo por teléfono y en consultas online a todas las personas que lo soliciten y que además a tenor de una propuesta del director del Grupo Cero Miguel Oscar Menaza durante dos meses los psicoanalistas del Grupo Cero atenderán gratuitamente una sesión por semana durante dos meses a aquellas personas que se hayan visto afectados por la crisis que actualmente nos está azotando así que tienen a su disposición ese servicio gentileza de los psicoanalistas del Grupo Cero y a propuesta de Miguel Oscar Menaza tienen que dirigirse al teléfono 917581940 y poner el prefijo si llaman desde fuera de España 0034 917581940 y tenemos que recordar que esta semana estrenamos el número 100 de Poesía Más Poesía ¡Bravo! festejando los 100 números del programa ¡Felicidades! Y ayer hubo otro estreno ¿no? ¡Ah! Ayer se estrenó un documental la exposición de pinturas de Miguel Oscar Menaza en 2003 en el Teatro General San Martín en Buenos Aires Tantas veces nos habían hablado de esas pinturas y por fin pudimos verlas ¡Qué maravilla! ¡Qué suberancia de colores! ¡Qué precioso! Tiene un montón de visualizaciones ya el vídeo está en está en Facebook en muchos de nuestros Claro el Grupo Cero Televisión se llama ¿no? Buenos Aires Superstar Claro además a aquellas personas que no conozcan nuestro canal de YouTube le animamos a suscribirse y a estar informados de todas las novedades que cada semana se presentan en Grupo Cero Televisión en YouTube en Facebook y en la página web del Grupo Cero en www.grupocero.org quien no nos conozca es que no está en el mundo El tiempo donde se psicoanalizan los triunfadores Grupo Cero Eso nada menos Oye ¿y hay algún mail donde si alguien no puede acceder por teléfono ¿hay algún mail donde se pueda solicitar? Sí hay un email que es actividades arroba grupo cero punto info actividades arroba grupo cero punto info acá acá hay un comentario de Luis Ángel Suazo que dice si esta exposición estuvo muy chiva además la música les quedó genial es la música del disco de Miguel Oscar Menaza al sur de Europa así que todo un creador Menaza que lo pueden visitar en su página web tiene un montón de sus libros de poesía psicoanálisis gratuitamente a disposición de ustedes pueden conocer su pintura su cine miguelmenaza punto com Muy bien unas palabras de agradecimiento también para este Julio ¿no? Para Julio ¿no? Para Julio Ajá Hay un un fragmento Gracias por existir es lo que me ocurre ¿no? Por haber existido y por seguir existiendo Gracias ¿Ha publicado libros? ¿Ha publicado libros Anguita? Seguro Sí Claro 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 ¿Y os acordáis el fragmento donde Menaza en la murga del solo carnavales 1991 la guerra del golfo en ese poema decía Miguel Oscar Menaza Anguita tiene razón esta guerra la conducen discursos engominados y algún miedo he de tener de que me puedan decir que soy musulmán cristiano un infierno por venir porque de Córdoba vengo vengo tocado de algún árabe amigo que me ha legado arabescos de tristeza fragancias enloquecidas tonadillas de la tarde donde el amor se desnuda y ahora que vivo en Madrid y soy jefe de una banda no me vengan a decir que la guerra es cosa santa y aunque no soy comunista con el Papa he conversado y ambos hemos decidido enviarlos al carajo el califa le llamaban el califa Anguita me parece el califa rojo sí el califa rojo y además era bastante guapetón hay que decirlo sí tenía esa cosa un señor muy elegante en todo su ser bueno amigos nos tenemos que marchar hasta la próxima semana el sexo ¿eh? el sexo el sexo el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflora y grita en lo que pido de ciega libertad y se amaranza y toca todo lo que toca delirio y fuego danza en ese compás que viene que viene que desborda te ata te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 por aquí por aquí nuestra amiga Mariví dice uno de los libros de Julio Anguita es Contra la ceguera 40 años luchando por la utopía y era muy guapo una enamorada una enamorada ahora se lo venís a decir se te ha pasado el tres bueno seguimos seguimos por aquí y recordamos que muy pronto el día el 31 domingo 31 de mayo maratón poético del grupo 0 poemas al amor de 10 de la mañana en España a 6 de la tarde 8 horas de amor ininterrumpidas mamma mía 8 horas de amor ininterrumpidas vamos a dormir la siesta bueno chao buena semana chao chao ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940 940 940 940 940 940 940 1040 940 940 940 1040 1040 1040 1040 1040